La crisis climática ya está aquí, y enfrentarla requiere de ti. SOSAC te invita a formar parte de nuestras soluciones colaborativas, trabajando con las poblaciones que más lo necesitan. Tú puedes sumarte con las comunidades locales a combatir el hambre, la contaminación del aire y agua, la pérdida de espacios verdes, así como la generación de sus propios recursos, mejorando su calidad de vida. Sé parte de este esfuerzo como un socio estratégico a través de un donativo mensual, una donación única, o apóyanos compartiendo este video con tus amigos y familiares. Súmate a construir una sociedad más sostenible. ¡Suscríbete al canal!